Hola, buenos días. Estamos aquí para presentar un nuevo sindicato, el SMI, el sindicato muy independiente. Y quiero poner el acento en lo de muy independiente, porque sólo respondemos ante los trabajadores. Pero además, el SMI nace para negociar y pactar. ¿Por qué? Porque el empresario no es nuestro enemigo. Porque, ¿qué nos ha dado el sindicalismo combativo? Hombre, la jornada de ocho horas se consiguió con la huelga de la canadiense, Cari, acuérdate. Vale, es verdad. Imagínate currar doce horas diarias. Pero aparte de la jornada de ocho horas, ¿qué nos ha dado el sindicalismo combativo? ¿Qué te pasa? Hombre, pues que el mes de vacaciones no cayó el cielo. A mí me quitan las vacaciones pagadas y me abro las venas en Canal. Así hablo largo. Vale. Pero aparte de las vacaciones pagadas, ¿qué nos ha dado el sindicalismo combativo? El seguro de desempleo. ¿El seguro de desempleo? Costó los subios. Vale, está bien. Aparte de la jornada de ocho horas, un mes de vacaciones pagadas, el seguro del desempleo, ¿qué más nos ha dado el sindicalismo combativo? A ver, por aquí. ¿El derecho a organizarse sindicalmente? Él lleva razón, sí. Eso también. ¿El descanso semanal? Hay que joder, el descanso semanal ahora, pues va a... Sí. ¿Poder ir al baño? No. Vamos a ver. Poder ir al baño se consiguió gracias a un gran pacto de Estado. Gracias al gran poder de la palabra. Vale, con esto hemos terminado, ¿eh? No te asegures, Cari, que te salen arrugas. No se lleva nada. Esto no está pagado.